¿Dónde ocurrió el crimen? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue el arma o suicida? ¿Por qué lo hizo? Encontrar las respuestas no es cosa de juego. Cold Case. Este viernes a las 8 de la noche. Prime Time Warner Channel. César Augusto, ¿me puedes explicar qué le pasó a mi corbata nueva? Derro, papá, tremenda polilla. rumbaais.com.be La propia rumba. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué linda sonrisa. ¿Mi sonrisa? ¿Quieres saber sobre mi sonrisa? Usa la nueva Colgate Total Plus Whitening que tiene un ingrediente especial que blanquea mis dientes más toda la avanzada fórmula de Colgate Total. Contiene copolímero de gantres y triclosan que hasta por 12 horas protege mis dientes contra las bacterias. Es una manera inteligente de blanquearlos. ¿Entendiste? Sí. Nueva Colgate Total Plus Whitening. 12 horas de protección y blancura. Inteligente, ¿no? ¿Qué tal? Prepárate para el vértigo. No tienes ninguna otra opción. Para la emoción extrema. Wow, eso es un miraje desgustante. Prepárate para la acción sin límites. Y un desenlace inesperado. ¡Mucho! Friends, la serie de televisión más importante de la última década llega a su capítulo final. Y Warner Channel te lo presenta en exclusiva. Próximo martes a las 8 de la noche. Primetime. Warner Channel. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Inside the movies conversó con los protagonistas de la gran superproducción de Columbia Pictures. Hi, Latin America. Spider-Man 2. Luego de dos años, Spider-Man tendrá que encarar nuevos retos y combatir contra un nuevo y poderoso villano de múltiples tentáculos. Doc Ock. I think he's just the coolest villain. And Alfred Molina plays him great. It's a wonderful combination when the bad guy can be charming or funny or, you know, witty. It's irresistible. And I think you can sympathize with Doc Ock as a villain. He's not just, you know, an evil villain, but a human being you care about. You're interested in what happens to him. He's got a good heart, but, you know, things go wrong for him as they do for villains sometimes. Su atracción por Mary Jane Watson se ha hecho más intensa. Teenage love is very intense, very dramatic. Y mientras intenta equilibrar sus identidades duales como superhéroe y estudiante universitario, resurge el impulso para abandonar su vida secreta y declarar su amor. You love me or not. Mary Jane has got to deal with the possibility of moving on because Peter Parker has chosen not to open himself up to her. I need to know something. Just one kiss. I think somewhere in her own conscious she knows that he's Spider-Man, but I just, you know, all she sees is a guy who can't commit and then says he loves her and then says he doesn't want her and it's just like so frustrating for her. Peter Parker tendrá ahora que aprender a aceptar su destino para continuar al servicio de la humanidad. No te pierdas esta espectacular joya del cine de acción con innovadoras técnicas y efectos especiales, majestuosos escenarios y una historia que combina hábilmente la tecnología con un profundo tratamiento de los personajes. Estamos de vuelta con The O.C. The O.C. Fue presentado por Stay Free, agentes naturales, la toalla que neutraliza posibles olores. Rumbaice.com, la propia rumba. A continuación, cientos de personas desaparecen en la ciudad de Nueva York. Jack Malone y su equipo deberán encontrarlas. Without a Trains, Prime Dine Water Channel. Stay Free, agentes naturales, la humanidad naturales, la humanidad naturales, la humanidad naturales, la humanidad naturales. El Kino te da una gran noticia. La que tú querías. Desde ahora, si se acumula, se reparte con un nuevo cereal de 100 millones. Ya sabes, si se acumula, se reparte con un nuevo cereal de 100 millones. El mejor juego. El más seguro. Kino. ¿Y tú, por qué tomas, Oscar? Porque con una toma al día, protejo mis huesos. A partir de los 30 años comienza a disminuir la cantidad de masa ósea en el cuerpo, por lo que es importante suministrar un suplemento de calcio. Oscar D aporta una toma al día al calcio elemental y la vitamina D necesarias para la protección de los huesos y la prevención de la osteoporosis. Oscar D. Una toma al día protege tus huesos. Vencerámica es parte de ti, parte de tu vida. Tecnología Vencerámica. Líder por excelencia. Toma foto, graba video y conéctate vía Bluetooth con el Nokia 6600. Nokia Connecting People. A continuación, tienes mensajes de tu cable operador local. Que bonito es, ¿eh? Sí, es maravilloso. Oye, ¿y la cara que puso la Fran cuando los vio? No lo podía creer. Mira cómo duerme. Oye, ¿qué soñarán los perros? Debe enseñar cosas de perros. Tu perro quiere lo mismo que tú. Por eso, dale lo mejor. Dale Master Dog. Con mi primer Icarito, tu hijo desarrollará el pensamiento abstracto. Reforzará su habilidad psicomotora. Enriquecerá su lenguaje. Y fortalecerá sus valores. Mi primer Icarito totalmente renovado. Con los personajes de Plaza Sésamo. Tu guía para padres con nuevas secciones. La colección Mis Primeros Libros. Y cuatro cartas Memorice Coleccionables. Los viernes cada 15 días más 1290 pesos junto a la tercera. Viernes 2. Diccionario inglés ilustrado de la colección Mis Primeros Libros. Más 10 cartas de tu juego Memorice Plaza Sésamo. ¡Qué rico, un bavaroa! ¿Por qué no te hacía uno? Ya, pues ya, pues ¿qué te cuesta? Ya, pues prepárate uno. ¡Es súper fácil, po! Ya, pues prepárate un bavaroa. Ya, pues si queréis lo hacemos juntos. Bate. Mezcla. Enfría. Y listo. Así de rico. Así de fácil es preparar un bavaroa. Con leche evaporada ideal de Nestlé. Presentado por Dokia 6600. El teléfono con cámara, con zoom y conexión Bluetooth.